¡Arriba, rey! ¡Qué alegría! ¡Qué tristeza para sí! Ya prácticamente se ha acabado la semana. Sabemos que hemos tenido un año difícil, complicado, y que septiembre no tiene días festivos, pero igual hay razones para celebrar. En septiembre, precisamente un día como hoy, pero de 1993, Colombia le ganaba 5-0 a Argentina. En septiembre se celebra el amor y la amistad, pero en septiembre hay algo que nunca puede faltar y es el amigo secreto. Mejor dicho, es más fácil salirse de un grupo de mafiosos que de un amigo secreto. Uno todos los años dice la misma frase. ¡Ay, yo no vuelvo a jugar esa vaina y vuelve y cae prácticamente! Mejor dicho, les digo una cosa, es más fácil volver a caer en una pirámide que dejar de jugar amigo secreto. Más fácil ver a Cinedine Sian en un comercial de Chapú, porque colombianos que se respete al menos una vez en la vida lo han invitado a jugar amigo secreto. Y uno aceptaba por pura presión social. ¡Pero no caigan, no caigan! ¡Es una trampa! Primero por el nombre. Dice que amigo secreto. ¿Amigos? ¿Cuál amigo secreto? Si a usted le toca al que le cae mal, obviamente no van a ser amigos. Pero si le toca a la que le gusta, pues, ¿quién quita que pasen de ser amigos secretos a amigos con derecho? Claro que ya en esta era digital, pues las cosas deben cambiar un poquito. Me imagino que las endulzadas toca por videollamadas. Y el domicilio sale más costoso. Ya uno regala una chocolatina de 500 pesos y al domicilio le vale 5 mil pesos. Claro que el misterio del amigo secreto comienza desde la repartida del papelito. Sí, porque uno hace una fuerza tremenda. Mejor dicho, hace más fuerza que cuando va tarde para el trabajo y se encuentra con el jefe de frente. El único, el único papelito que quiere que le entreguen a uno en la oficina es el del cheque prácticamente, el del pago. Pero claro, justo a uno le toca el jefe. ¿Y eso qué significa? Hacer un préstamo bancario para uno no quedar mal. Y uno no puede hacer mala cara porque lo pillan, lo pillan ahí mismo. Sin embargo, hay jefes, hay jefes comprensivos. Si uno le da unos tenis que no le gustan, pues, los deja para jugar fútbol. Si le da una camisa que no le gusta, pues, la deja para brillar el carro. Si le da un informe que no le gusta, pues, lo deja desempleado. Pero para mí es un poco más complicado porque a mí me tocó mi jefa. Dios mío bendito, una mujer que lo tiene todo prácticamente. Yo creo que lo único que ha tenido de poco valor es el cheque de mi sueldo. Y lo peor es que me recomendaron que le diera ropa interior. Y yo, pues, lo más caro que había comprado de ropa interior, femenina, no femenina, eran los calzones para mi mamá, esos amarillos para la suerte del 31 de diciembre. Si uno le compra unos calzones muy grandes, de pronto se enoja, que porque entonces cree que uno la está haciendo sentir gorda, ¿sí o qué? Si le compra unos muy pequeños, entonces cree que uno es un atrevido por regalarle unas tangas. Pero si usted le compra la talla exacta y los que le gustan precisamente, el problema no es con la jefe, no, sino con el marido de ella, que precisamente es el presidente de la empresa. Pero bueno, los tengo que dejar porque... Ustedes me van a perdonar, es que acaba de llegar mi amiga secreta y no es mi jefa. Y aunque no tenga dulces para endulzarla, pues sí le puede endulzar el doido un ratico. ¡Chao! Ustedes me van a perdonar, pues sí le puede endulzar el doido un ratico.